de la ciudad de México. Que celebren sus tradiciones, no se les olvide. Y los que no las conocen, los que nacieron aquí, para que aprendan un poco más. Entonces, tenemos una feria artesanal desde el sábado, el 15 de septiembre, desde las 10 de la mañana en el Convention Center de McAllen, hasta las 8 de la noche ese mismo día. Y el domingo también, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos hablando que esto se va a empezar a celebrar en el Convention Center. Ahí va a ser todo el evento. Ahí va a ser todo el evento, desde el sábado a las 10 de la mañana. Pero el día grande, con el evento de las fiestas patrias, es el domingo, 16 de septiembre. A partir de las 2 de la tarde, empezaremos todo el programa de entretenimiento del Grito de Independencia, a cargo del Consul de Erasmo Martínez de México. Y también tenemos, bueno, el Grupo Estruendo, el Grupo Control. Tenemos el Marechi Sete Leguas, el Valle Folclórico Raíces de Dos Tierras. Tenemos algunos reconocimientos para entregar. Y bueno, pues muchas sorpresas más, como digo. Me da muchísimo gusto y sobre todo que nos demos la oportunidad a todos los que somos paisanos, que quede muy claro que viva nuestro México, que vivan nuestras raíces, que vivan nuestra comida, que vivan nuestros bailables y tantas cosas hermosas. Una cultura que de veras ha recorrido el mundo entero, porque quiero que sepan que México es uno de los países con una cultura de las más ricas que existe en el mundo. Entonces, qué bueno que nos demos la oportunidad, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, de ir y visitar ese día. ¿A partir de aquí unas comienzas todo esto? El sábado a partir de las 10, el domingo a partir de las 10 también la feria y a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche todo este show que tenemos. ¿La entrada? La entrada es completamente gratis para la comunidad. Para toda la familia, díganle al primo, a la tía, a los abuelos, a los amigos. ¿Gratis? Completamente gratis. ¿Y quién va a dar el grito? El grito lo da el consul Erasmo Martínez. Perfecto, me da muchísimo gusto. Ahí estaremos para festejar contigo. Encontrarán productos de la República Mexicana que no se encuentran aquí normalmente, obviamente vienen de todas las partes de México, desde el sur, el centro y el norte, cosas que no se encuentran fácilmente. Déjame hacer hincapié un poquito en todo lo que es la artesanía porque me encanta. Por favor. Vamos a platicar un poquito de Oaxaca, de Chiapas, de, no sé, Michoacán, de... Ay, no es que... Recorre la... De Puebla, vienen también de San Luis Potosí, vienen del DF y del Estado de México. No, no, eso es terrible decir un Estado, ¿verdad? Porque estamos hablando de 31 Estados, 32 en total. Entonces, es increíble, cada uno de los lugares de México tiene una raíz, tiene una forma especial de hacer una comida diferente o una diferente artesanía o un vestuario diferente. Y los bailables, nuevamente les vamos a repetir que va a estar el grupo, los grupos. Va a estar el Mariachi Siete Leguas, que no puede faltar el mariachi en la fiesta de Independencia. Va a estar también el ballet folclórico Raíces de Dos Tierras con sus bailables. Está el grupo Estruendo y terminamos con el grupo Control. Qué bárbaro. Entonces, va a ser un festejo tremendo. ¿Comenzamos el sábado a partir de qué horas? 10 de la mañana en el Convention Center de McAllen, el que está en el Expressway 83 y White Road, el nuevo. Y termina a las 8 de la noche. Y el siguiente día vuelve a empezar a las 10 de la mañana y el show a partir de las 2 de la tarde. Qué bárbaro. Va a estar increíble. Muchísimas gracias. Algo más que quieras, la página de Internet la podemos ver a continuación ahí en pantalla para que la vean a través de Facebook. Está realmente sensacional. Más información sobre este evento y sobre otros también que tiene el consulado. Siempre organizamos cosas para la comunidad. Búsquenos ahí en esa página de facebook.com diagonal consulmex McAllen. Muy fácil. Ahí viene toda la información. Muchísimas, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ustedes. José Manuel Gutiérrez por haber estado con nosotros las veces que se te ofrezca. Alegre Despertar está para todos los paisanos mexicanos, para toda la gente que necesitan. Para eso lo hacemos, para la comunidad. Exactamente. Qué bueno. Algo más que quieras agregar a todo el público. Nada más, muchas gracias a ustedes. Porque si no fuera como medios como ustedes, no podríamos promoverlo entre la comunidad. Y si no fuera por ustedes, no teníamos eventos tan maravillosos. Trabajar en conjunto. Salúdame, por favor, al consul con todo el cariño del mundo. Seguimos aquí en Alegre Despertar. Mientras, ¡que viva México, señores! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja!